En este reencuentro con los oyentes, volvamos al bueno de Nasrudín que siempre da nuevos jugos con sus historias. En este caso, Nasrudín había salido de su casa caminando hacia el pueblo con su hijo para vender un burro en el mercado. Venía con su hijo caminando y llevando de las riendas al burro. Unos transeúntes que pasaban, se encontraban con ellos por el camino y se rieron diciendo, increíble, dos personas caminando, cansándose, teniendo un burro al que montar. Entonces Nasrudín los escuchó y decidió subirse al burro mientras su niño seguía caminando a su lado. Unas mujeres que pasaban con unas fuentes dirigiéndose al aljibe para conseguir agua, se sintieron un poco indignadas y lo expresaron. Increíble, un hombre fuerte, aprovechando la montura y el hijo chico al lado, cansándose. Entonces Nasrudín tuvo en cuenta esta opinión y decidió subir al niño sobre el burro. Se acercaban al pueblo y un par de amigos que paseaban en las afueras del pueblo, dijeron, pobre burro, dos personas arriba de él y cansándolo y destruyéndolo. Entonces Nasrudín entendió que era demasiado para el burro y finalmente decidieron montar al burro sobre ellos y caminar así hasta el mercado, lo cual provocó las risas de otros peatones, de otros viajeros, de otros ciudadanos del pueblo. Y todo esto a dónde nos conduce? Bueno, nos conduce a reflexionar sobre cuántas veces seguimos las opiniones de los demás sin consultarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos parece sensato, razonable o nos conviene? Es muy común también que muchos pacientes en situaciones de encrucijada de su vida me pregunten qué es lo mejor que pueden hacer. Y yo siempre les devuelvo la pregunta con otra pregunta, algo no muy original entre los terapeutas. Pero ¿qué es lo que usted piensa realmente que debe hacer? ¿Qué es lo que usted va a decidir? Porque de lo contrario la decisión no será auténticamente del sujeto, sino que será de otro y siempre habrá a quien echarle las culpas. Gracias.